Marcano vive en el limbo entre la resaca del licor y las peleas de gallo y nunca sabe nada de lo que ocurre en el estado de Bolívar. Ponen preso a tres líderes laborales de Sidor y dice no saber ni tener conocimiento de la materia pero igual dijo cuando firmó el memorándum 2792 que le confiscó todos los derechos a los trabajadores que no sabía exactamente en la profundidad del impacto que eso había tenido y tiene en la masa de los trabajadores y que el gran daño que le ha causado al movimiento obrero a nivel nacional y por supuesto a nivel del estado Bolívar. Ese es Ángel Marcano. Entonces Sidor que hoy es un cementerio de derechos laborales confiscados no puede llevar definitivamente el nombre de Alfredo Maneiro quien se esmeró en luchar junto a los matanceros y a los trabajadores por elevar su calidad de vida que Marcano y Maduro le arrebataron de un solo plupazo.